Como bien sabéis, los de Clash Royale lo que es trabajar no saben, pero vacilarnos bien y encima mucho Es por eso que hoy voy a estar mostrándoles el nuevo modo de juego del poder del amor Es un modo de juego cuya descripción no nos dice mucho, tan solo dice Róbales el corazón y dales una paliza Nadie puede resistirse al poder del amor, ni siquiera a las tropas Un poder de atracción irresistible hará que las tropas cambien de bando Bueno, es una descripción como así, bastante concreta Vais a ver que me voy a poner mazo de gigante eléctrico Y rápidamente vais a entender el motivo por qué este nuevo modo de juego es una barbaridad ¿Vale? Así que, bueno, primero que nada, modos de gatito que presentaremos al oponente Y segundo, como vemos en la arena van a aparecer corazoncitos en el suelo Y tú dirás, ¿cómo que corazoncitos en el suelo? Mi penis, sí, 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 como bien ves, corazoncitos en el suelo ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo va a ser que nuestro gigante eléctrico consiga tener uno de esos corazoncitos que esté en el suelo ¿Vale? En este caso, fijaos que el caballero del rival ha recogido uno de estos corazoncitos Se acerca a mi arquera y... No ha... no le ha dado tiempo a que haga efecto Es que te estoy dejando con la intriga para que estés más emocionado ¿Vale? Entonces, fíjate, está este corazoncito ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡Por Dios! Vale, no pasa nada El... no, es que mirad lo que va a pasar Bueno, el rival coloca su torre bombardera que sí que ha absorbido el corazoncito Mi gigante eléctrico lo ve y se cambia de bando, ¿vale? Se cambia de bando pero tan solo durante un tiempo limitado Ojo, porque puede volver a cambiar de bando y eso no es nada gracioso Pero espérate, porque ahora es mi gigante el que recoge el corazón no le da tiempo Vale, bueno, ¿entendéis la mecánica del desafío? Que es literalmente más rara que un perro verde pero está muy, pero que muy graciosa Lo que es un poco troll es que los corazones vayan desapareciendo, ¿vale? Eso sí que me parece un poco malandruco Pero, en fin, empezaremos por aquí defendiéndonos de la señorita Doña Reinita Y por aquí con arqueras más esqueletitos para asegurarnos de que, por favor, no me reviente la torre Porque tampoco quiero yo perder la partida, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo de la partida es esperar a que salga un corazón cerca del puente Para utilizar nuestro gigante eléctrico Y que cuando el rival quiera defender al gigante eléctrico Se tope con que, pues, este va a enamorar a todas las cartas que se tope, ¿vale? Entonces, esto no va a ser sencillo ni mucho menos Pero creo que es posible, ¿vale? Creo que sí Entonces, bueno, lo rompemos del rival que recoge un corazoncito Nos tiene que dar bastante, pero que bastante igual Y, por cierto, no sé si el corazoncito ese, aparte de hacer lo que hace Si también cure cartas o algo del estilo Pero fijaos, tenemos al gigante Que en este caso sí que nos da tiempo a colocarlo en el corazoncito Y vamos a ir ya mismo con las arqueras en la zona del medio Que se van a empezar a reventar a la reina Mi gigante que va avanzando Y, ojo, 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 convierte la torre bomber en nuestra Es una locura, está muy, muy, muy espectacular Bueno, llegan sus esqueletos evolucionados Que en breves podrían llegar a ser míos Pero no voy a tener esa suerte Porque justo es como que se ha terminado el efecto de enamoración En mi gigante eléctrico Y vemos que el rival sigue en bastantes, bastantes problemitas Y que encima le voy a meter un rayo en toda la cabeza Pues por molestar, ¿vale? No por otra cosa En fin, vamos a colocar por aquí ya esqueletitos Cuidado que viene un ataque de minero bastante, bastante poderoso De su parte Y tendremos que utilizar nuestras mejores defensas para frenarlo Y, a ver, empieza a pasarlo mal porque esas cartas ahora se ponen en mi contra ¡No! ¿Qué dices? ¡Ostras! ¿Cómo me la he liado? Eso no está a rayo, ¿verdad, chicos? Eso no está a rayo Hemos perdido la primera Nos ha troleado nuestra propia estrategia Y hemos perdido No te preocupes Que tengo más matas Pero el de gigante eléctrico me hacía gracia Aunque en mi cabeza suenaba más espectacular Vale, ya que con el gigante os he fallado Vamos a ir con el megacaballero ¿Y por qué es muy interesante el megacaballero en este desafío? Pues yo creo porque si lo sueltas en el corazoncito Y va saltando de carta en carta Pues tengo el presentimiento de que sí que puede reventar bastante Ahora, del dicho al hecho hay un trecho Y hemos visto que con gigante eléctrico la idea parecía espectacular Magnífica, inigualable, insuperable Y luego ha sido un mondonguillo Pero, bueno, tenemos por aquí a mis murcilagos Que la verdad no van a hacer mucho las cosas como son Y por aquí los esbirretos del rival Que a priori ni siquiera habría que defenderlos Fíjate que ya mismo voy a iniciar aquí a mi megacaballero En la zona de al lado del corazoncito Y me encantaría saber cuánto es que dura el efecto del corazoncito Porque eso sí que me trae un poco confuso En fin, el caballero que se vuelve nuestro El daño en la torre que empieza a ser bastante, bastante intenso Porque el caballero pues es que está en nuestro bando Y a ver, lo único malo es que ahora sí que toca defender Que eso es un poquito más peleagudo Pero creo que podemos hacer cositas decentes ¿Vale? Entonces, bueno, mi torre de cañonero Toda una crack empezando a reventar Mi bombardero que por el medio tiene que aparecer Y, ostras, va a empezar él con lava, eh Qué fuerte eso, ¿vale? Eh, mira, si utilizo mis murciélagos aquí Creo que puedo hacer que ese lava sea mío No sé durante cuánto tiempo ni cómo Pero creo que sí Ostras, y el globo también, vale, vale Mira, mis murciélagos aparecen por ahí Empiezan a convertir todo lo que tienen a su alrededor en su amigo ¿Por qué no lo han convertido, chicos? ¿Alguien que me explique esto de por qué no ha funcionado? Porque yo, la verdad, estoy ahora mismo un poco Estoy triste porque yo pensaba que iba a ser capaz de defender el saboso de lava Gracias al poder del amor y de la amistad Pero, pues estoy viendo que no Clash Royale me ha estimado No sé qué es esto, pero me ha estimado Bueno, mi torre central que va a quedar no fea Sino que feísima Literalmente, fijaos todo el daño que hemos recibido Y por aquí que tengo que colocar ya mismo mi mega caballero Para que se haga con el amor de los rivales Vale, dime que te haces al dragón tuyo ¡Sí! El dragón es mío y el caballero también ¡Bien! ¡Perfecto! Hacemos mucho, pero que mucho daño en la torre Las cartas que siguen siendo mías Y a ver, no está todo ganado, ni mucho menos Pero mal, mal, tampoco vamos, ¿vale? Fíjate dónde es que voy a ubicar a mi principito Porque estoy completamente loco Y le tengo tanta, pero que tanta fe Que confío en él plenamente, ¿vale? Entonces, el rival que va a iniciar por ahí Con su bombardero evolucionado Los esbirros que van a ser míos Este bombardero que me lo voy a cargar a los esbirros Voy a tapear porque recordemos que en verdad no son míos Y por aquí con otros bats voy a ir atacando a la torre central Fijaos que el daño empieza a ser muy, pero que muy loco Mi principito que va a golpear Por favor, por favor, tienes que hacer mucho daño Su globito que no me tumba torre Oh, no me la tumba, vale, perfecto Y me rompe muros Ay, me rompe muros tampoco Bueno, no te preocupes Bombardero que utilizamos aquí Pim, pam Mira este globo, es mío Soy el mejor, soy increíble, ¿vale? El globo es nuestro Este modo de juego es una troleada, ¿eh? Me fascina Bueno, le colocamos el minero La pipo hace pipo Y esto es victoria ¡Qué pasada! Es una maravilla, de verdad O sea, a ver Cuando te trolean, como me han dicho a mí en la partida anterior Te mueres del asco Pero cuando lo haces, esto es espectacular Vale, vamos a conservar al megacaballero Porque le veo potencial Y por cierto Por ciertísimo Aprovecho para desearte un buen provechito Por si te encuentras ingiriendo algún tipo Litius alimento de delicioso manjar Y recordarte que Hoy es día 12 Que veis este vídeo Y que el día 14 Sale el nuevo Rom... No, rompe muros Sí, rompe muros evolucionados, ¿vale? Carta que promete bastante Los rompe muritos Entonces, bueno Estados atentos al canal Porque por allá es que la tendréis Bien, vamos a empezar Contra un rival Al cual ya hemos reventado la cabeza Porque sus bárbaros son míos Sus bats son míos Todos los suyos míos Y es que al final, amigos Compartir es vivir, ¿verdad? La verdad es que creo que es el mejor comienzo Nunca jamás visto de partida En todo Clash Royale Y aún por encima Voy a continuar a por la central Porque sí, siento que mi pipupipu Tiene un potencial espectacular Bueno, a ver, o sea Quizá potencial, potencial Pues había Y luego ya no hubo Pero bueno No está mal, no Y por cierto Te hago el recordatorio de ahí De que dejes un like en el canal Para enterarte Sobre las novedades Que va a haber De los rompemuros Y bueno Todo este tipo de actualizaciones Que nos salen de vez en cuando En Clash Royale Muy de vez en cuando Pero a veces salen Vale Y tengo una curiosidad ¿Puedo soltar yo dos cartas En el corazón? ¿O solo le dará uno? Ay, se lo ha llevado El megacaballero ¿Os habéis dado cuenta? O sea, las he tirado Las dos a la vez Pero solo ha sido El megacaballero El que se lo ha llevado Bueno Lastimosamente Este megacaballero No va a hacer nada espectacular Porque creo que ya Se le va a acabar Ese amor que porta En sus entrañas Y... Espérate Porque tengo por ahí A la Pipu Pipu Vale Que de repente Es del rival No me está gustando mucho Este desarrollo de personaje Pero en fin Vamos a ver como termina ¿Vale? Entonces ¿De quién es el megacaballero Al final? Ah, vale, vale Mión, vale, vale Es que ya estoy confuso Vale Aparece un globo Que la verdad es que De 1 al 10 Me da un 170 de miedo Vamos a tener que vernos Obligados ¡Oh no! ¡Digas esto! ¿Qué dices? ¡Qué roto! ¡Qué roto! Vale, vale, vale Perfecto Nos va a ayudar demasiado Aquí la suerte del juego En hacer la defensa No la vamos a sacar adelante Porque igualmente Estáis viendo Que no soy capaz De defender Mazos de sabueso de lava Y lo que voy a hacer Es ya mismo Meter aquí mi megacaballero Porque siento que es muy Pero que muy complicado De hacerle frente En el estado De enamoramiento Los guardias Que son míos Nos vamos todos Hacia la torre central El daño que empieza a ser Muy loco Los bats Que ahora también Van a ser míos Porque el megacaballero A todos se enamora Y tres coronas Se lleva este rival También Vale Estamos todos comprobando Que el mazo de megacaballero Está rotísimo Que el de gigante eléctrico Tiene potencial Pero, 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 pero ¿Qué me dices de un clásico? De un 2.6 Y a ver Es que el 2.6 Puede ser O muy bueno O muy malo Porque mirad Si yo coloco aquí Mi montapuercos Y este va enamorando A todos Los que se encuentran ¿Qué puede pasar? Vale, de momento Ese fantasma Es para mí La pipupipu Vale, la pipupipu Me la estoy cargando Que está bien Porque es suya El fantasma Ahora va a ser mío Pero nos ha salido Espectacularmente bien Vale, yo no es Ni mucho menos Por tirarme flores Pero me gusta Me gusta como Como pinta La situación Vale, hay que hacer Por aquí esqueletitos Hay que tirarle Un pequeño tronco Al fantasma Porque el pesadito Está que no se aparta De mi torre Y tengo el próximo Montapuercos Para tirar directamente En este corazoncito De por acá Que hay Que ha desaparecido Es un poco trole Lo de que vayan Desapareciendo los corazones A mí me asusta Y perturba un poco Bueno, el rival Que enamora por ahí A su maguito No creo que le ayude demasiado Y nosotros que por aquí Vamos a empezar a distraerlo Con un espiritillo Que espero que Si que lo frene Correctamente ¿Verdad? Entonces, cañón Que va a distraer al fantasma A la lanzafuegos Y encima a la pipupipu Y a ver El rival bastante Bastante inteligente Ya que No sé No Ese fantasma Ahí va Ostras pedrín Ostras pedrín El fantasma El fantasmín Que me ha hecho Me ha reventado la torre Es que es muy cruel Este desafío Ya os digo No sé hasta qué punto Este mazo Nos pueda servir o no Pero estoy en ello En fin Montapuercos Que llega desde Atrás del todo Vamos a empezar a acompañarlo Con esqueletitos A ver qué es lo que tiene El rival Para nosotros No Es mío Lo peca Es mío Lo peca Y ahora me la cargo Encima ahora me la cargo ¿Verdad? Esto es brutal Esto es brutal Vale Nos cargamos a la peca Le meto bola de fuego A la lanzafuegos Porque veo que mis esqueletitos Siguen ahí dándolo todo Ojo Ojo que llega a la torre Vale Cuidado Hay que meter aquí cañón No zapea Oye ese cañón Se convierte en suyo Creo Ah vale No, no Menos mal Ganamos Y buena suerte Para nuestro próximo oponente Vale Ok Interesante Su propuesta del globito Que encima Lo combina Con un minerito Y yo voy a tener que utilizar La mejor de las mosquetras Del mundo entero Para reventarlo correctamente Vale Entonces mira Yo también por aquí Enamoro a un golem de hielo Que parece bastante Bastante interesante La técnica Y ojo El monta también está Que enamora la torre bomber Se va a volver mía ¿Verdad? Sí Se vuelve mía Empieza a pegar en la torre A reventar incluso Como yo diría Y Nah Esto ha salido perfecto amigos Ha salido perfecto Porque fijaos en el daño Que hemos metido en la torre Y aún por encima He pegado en la torre contraria No tiene sentido Me encanta Vale Eh Rarísimo este modo de juego Pero muy muy gracioso Bueno Creo que voy a empezar aquí Con mi mosquetera Aunque en realidad Nah Es que si el rival tiene globo Tampoco me merece mucho la pena ¿Vale? Tan solo voy a utilizar Por aquí mis esqueletitos Fijaos que el rival Va a hacer lo propio Con su mosquetera Y que en realidad Pues no sé No va a pasar absolutamente nada ¿Vale? Entonces Esa mosquetera Viene demasiado contenta A mi la verdad Es que esas cosas No me agradan Así es que con bolita Te voy a empezar a reventar Y oye Las cartas que reciben amor De este Viven más Porque esa mosquetera Estaba ya dañada Y no ha muerto De bola de fuegos A mi no me engañes Claroyale Por favor Que me pongo triste ¿Vale? Vamos a colocar aquí Esqueletitos en la zona De detrás Para que agarren Este corazoncito Y el rival va a hacer Lo mismo con el Uy me ha matado todo Bueno no pasa nada Eh A ver Vamos hablando de la batalla No sé hasta que punto Ya os digo El montapuercos 2.6 Quizás sea un mazo Espectacular Para este desafío Ya os digo Cuando la carta de corazoncito Llega a torre No enamora la torre Menos mal Porque eso sí que estaría Quizá un poco demasiado roto Pero el modo está Muy 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 gracioso Pensado Mira vamos a utilizar Ya por aquí Al montapuercos Para iniciar Nuestro pequeño ataque Y por aquí vamos a colocar Un golencito de hielo A ver si es que somos capaces De que el montapuercos Pues haga algún tipo De travesurilla ¿Verdad? Por aquí Que el barbarito este No nos trole mucho Por favor Y muchas gracias Y no sé que está haciendo El rival Ignorando tanto a mi montapuercos Pero por mi genial ¿Vale? Entonces Va a venir su globo O debería Yo voy a meter aquí Una mosquetera Un poquito xd Un poquito troll Fíjate que esos esqueletitos Deberían ahora De ser míos Perfecto Nos lo cargamos Y por aquí encima Tenemos un montapuercos Que va a ir enamorando Absolutamente ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Yo estoy flipando ¿Eh? Yo estoy flipando ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué todas mis cartas Se han vuelto en mi contra? No sé Es como que Se han metido las cartas En un corazón De forma inconsciente ¿No? O algo así Ha debido ser Bueno no sé Colocamos monta Acompañamos con golencito Por favor Que este ataque salga Como el mejor Del mundo entero No me desvía El monta Espérate Tenemos que colocar aquí A los esqueletitos Sobre el corazón Vale perfecto Su golen de hielo Mira lo que me está trolleando Que barbaridad Ojo Tenemos aquí un corazón Vale vale Aprovechamos Mira mira Metemos el monta Este monta es buenísimo El barril se convierte Mío Hola mosqueteros Mía Pega en la torre Y la topamos Es una barbaridad amigos Es una auténtica barbaridad De verdad que rara vez Que la Royale Sabe hacer modos de juego Buenos Decentes Interesantes Pero considero que este Es Espérate 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 Esto es real Esto es real Hay dos contra dos Ok Tenemos partida Dos contra dos No sabéis el tiempo Que me ha tardado en buscar Vamos a ver Como es que se nos da Ok Buena suerte Para los oponentes Ojo Muy interesante El monta Con el que empieza el rival Y es que ese cañón Mi queridísimo compañero Va a jugar en nuestra contra No vale Es una liada Jugar esto con compañeros Porque Si ya de por si Es complicado Que tú lo hagas bien Imagínate que lo hagáis bien Los dos Vale Ese monta Nos va a volver a reventar Chicos Porque el cañón Va a ser de él Bueno No ha estado tan mal Vale Vamos a decir Que no ha estado tan tan mal Y que quizá un poco Culpa mía Si que haya sido Vale Vemos que los rivales En principio Parecen ir con algún tipo De montapuercos 2.6 Y que yo Quiero ya este corazoncito Porque no puedo permitir Que mi mosquetera Se ponga a hacer El bobillo Vale Fíjate donde encima Voy a hacer un montapuercos Ya mismo para atacar A ver si los rivales La lian o algo del estilo Cuidado porque la mosquetera Convierte a la valquiria De mi propiedad Y sale muy bien todo La verdad O sea estoy bastante contento Con este primer ataque Ojo mi compañero Que tumba media torre Con la reina arquera Vaya un ídolo de masas Vale Estoy contento O sea pensaba que nos iban A trolear un poco más Pero no vale Colocamos aquí el cañón Porque el rival Bueno el compañero Más bien dicho No tiene ni una pizca de elixir Y tumbamos torre Porque la verdad es que Tanto cerditos Bueno no tumbamos torre Pero bueno lo que os decía Tanto cerditos Como montapuercos Para este modo de juego Son muy Pero que muy interesantes Vale Los rivales van a meter Algodón de su corazoncito Eso lo tengo yo bien clarito Y por cierto Me encantaría decir El nombre de mi compañero Pero la verdad Que de momento A los amigos rusos No les sale el nombre Vale Entonces bien Espiritillo Que colocamos al puente El rival Que debería de ir metiendo Ahí un montapuercos Que va a ser de nuestra propiedad Encima Y yo por aquí Te voy a tirar bola de fuego A mi novia Vale Si a mi novia Porque bueno Ya llega el 14 Chicos El día de San Valentín Y bueno Pues quería ser solidario Y al final Pues yo tampoco tengo novia Así que bueno Vamos a meter por aquí Nada es mentira Vamos a meter por aquí Tanto montapuercitos Como el golem de hielo Fijaos como ese doble cañón Tiene toda la pinta De que va a terminar Siendo nuestro Y que vamos a golpear Con dos cañones En la torre De los rivales Los esqueletos Y el espíritu Que también son míos Y tumbamos la torre Que barbaridad Bueno no la hemos tumbado Vale Mosquetera Que colocamos en el corazoncito Por si al rival Le diría por atacar Tan solo le voy a tirar aquí Un espiritillo Nada más Vale No quiero hacer nada más Porque la verdad Si me asusta bastante Mi compañero Le ha liado un poco Porque ha hecho Que los esqueletos Luchen en nuestra contra Pero no pasa nada Son pasas que cosan Errores tiene cualquiera Y nuestro montapuercitos Que ahora si va a llegar A tumbar torre Vale Meto mosquetera aquí En defensa Que se va a hacer Con el mini peca De hecho lo va a convertir En una carta Para nosotros Bueno Quizá Quizá no tanto Y por aquí Vamos a seguir atacando Porque es que amigos Tengo que ir A por la torre central Es necesario Y obligatorio Vale Ojito Porque encima Parece que sí Que vamos a ser capaces De defender el monta Ay la lanza Fuego Que nos tumba torre No pasa nada Metemos por aquí Una mosquetera Pim pam Vale Uno de vida Que dice Ay nos tumba la torre Vale bueno Está demasiado 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 emocionante Pero hemos dado Muy pero que muy entretenido Así que bueno Aquí finaliza el vídeo Como siempre Si os ha gustado Dejadle like Compártelo con vuestros amigos Y suscribiros al canal No sé cuándo saldrá El desafío De este evento Pero seguramente En dos o tres días Así que hasta la vez Estamos también atentos Al canal Y ahora sí Que nos despedimos Hasta el final Nos vemos En la próxima Adiós Chau